Yo creo que nadie no se lo acuerda Un Messi que en ese mundial no podía hacer goles Y que estuvo muy cerca en todo ese partido Y hay un gol palermo, es increíble ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron que era Martina haciendo gol, Mario? No, mucha alegría, mucha alegría Porque un tipo que siempre, bueno por algo que dicen el optimista del gol Un tipo que siempre fue para adelante Muy buena persona por sobre todas las cosas Muy querido Y creo que por eso es la alegría que había Después en el vestuario también, todos contentos Felicitándolo Creo que se merecía, todo lo que le pasó se lo merecía Por la gran persona que es Alguien lo gastaba a Messi, imagina Vos no podías hacer goles El final te había pegado tiro en el palo, Messi, todo Y creo que era la primer pelota que tocaba, o la segunda Con derecha Y con derecha No, un grande, Martín, un grande Bueno, Martín Palermo También hoy está dirigiendo en Chile Y también quiso dejar un saludo para Mario Y acá lo empezamos a escuchar Hola Mario, ¿cómo te va? Soy Martín Palermo Sé que estás ahí en la radio Charlando un poco con los muchachos Del mundial Y también del momento que a vos te tocó Participar en aquel mundial de Sudáfrica del 2010 En el cual fui parte Y bueno, compartimos esos momentos También previos de la eliminatoria Que nos dio la posibilidad de ir a Sudáfrica Y la verdad, un placer haber compartido ese momento con vos Junto también ahí a Diego Pozo Y al Chino Garcés Nos juntábamos mucho a charlar en la pieza Y bueno, la verdad que son recuerdos inolvidables Para todo Para mí, por el momento que me tocó hacer el gol contra Grecia Y todo lo que lo disfruté Que nada, por el cariño y el afecto que me brindaron todos ustedes Y bueno, eran esas noches también Que pasábamos ahí reunidos Y charlando un poco de fútbol y de la vida Así que bueno, me alegro que estés bien Que la estén pasando bien ahí con los muchachos Te mando un abrazo y muchos éxitos Bueno Un grande, Martín, un grande ¿Con Pozo, con Garcés? ¿Estabas vos, él? ¿Siempre los cuatro? Sí, el Flaco Pastores, Clemente Rodríguez Bueno, a él con Clemente en el fútbol tenis Le ganábamos siempre con el Flaco Jugábamos después las prácticas Siempre nos quedábamos a jugar Y no nos podían ganar Se envenenaban